Bueno, hay una persona que reside en España, pero es dominicana. Entonces, él había amenazado a mi hijo a través de las redes sociales. Él lo había amenazado diciéndole que le iba a dar por donde le doliera, que le iba a mandar a secuestrar a su niña, que tenía apenas un año. Y después dijo en España que él iba a trabajar, que se iba a dar el gusto de venir aquí a República Dominicana a mandarlo a matar. Y estuvo detenido por 65 días a través de una alerta roja internacional por la Interpol y al no presentarse la comisión que tenía que asistir a España, pues fue dejado en libertad. Juan Alfredo Díaz Lara, quien es padre de una niña de 8 años, salió de su casa el 28 de julio del 2012 a realizar unas fotos para una quinceañera sin que hasta la fecha se sepa nada sobre su paradero. La última vez que se le vio fue saliendo acompañado de una persona de una importante plaza comercial en la avenida Luperó.